El primer Consejo de Seguridad Humana en Ciudad Bolívar concluyó con la participación activa de más de 500 habitantes de la localidad, quienes pudieron compartir con el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro y su gabinete, las principales problemáticas que los aquejan, en temas como transporte, jóvenes, seguridad, comedores comunitarios y quebradas. Sí es posible que las quebradas se constituyan en espacio público, en fuente de vida y en espacios y corredores culturales para disfrute de esta ciudadanía de Ciudad Bolívar que con toda razón está reivindicando espacios verdes, espacios del agua y espacio público. Ciudad Bolívar tiene 17 comedores en proceso de transformación que hacían parte de los fondos de desarrollo local y 17 comedores de la Secretaría Distrital de Integración Social. Hoy estamos alimentando a 24.881, lo que va corrido del 2013. Finalizando el 2013, vamos a alimentar a 35.981 personas más de Ciudad Bolívar. Con respecto al tema de los cabildos de jóvenes, es importante decirles que la inversión en cabildos será de 174 millones y que estarán priorizados, como fueron en los cabildos, los programas de escuelas de formación deportiva y cultural. Indudablemente en Ciudad Bolívar ha habido sectores que nunca han tenido transporte público en la parte alta. Antiguamente las rutas de buses eran por los transportadores que eran, para ellos era un negocio con la implementación del SITP. Eso va a dejar de ser un negocio y se va a convertir en un servicio público. Y esas zonas van a ser atendidas con la tarifa integral del SITP y con servicio de 24 horas. El secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó la importancia que tendrá el proyecto Los 15 Territorios Saludables, una iniciativa del distrito que consiste en hacer llegar a las zonas más vulnerables de Ciudad Bolívar, equipos de profesionales que atenderán necesidades fundamentales en salud. Con nuestros médicos, con nuestras enfermeras, con nuestros trabajadores sociales, con nuestros nutricionistas, con nuestros psicólogos, con nuestros psiquiatras, para poder generar una importante dinámica en materia de salud. Por su parte, el alcalde Gustavo Petro aseveró que los 600.000 habitantes de Ciudad Bolívar ya cuentan con el mínimo vital de agua en sus hogares, que equivale a 6 metros cúbicos por persona. Además, subrayó la gran importancia que tiene el proyecto Cable Aéreo para el Desarrollo de la localidad, que entre otras cosas, reducirá el tiempo de desplazamiento a la mitad. Ciudad Bolívar está a punto de tener, los estudios están hechos, un cable que parte del barrio El Paraíso, arriba, y baja hasta la estación portal del Tunato. Es decir, que la población aledaña al barrio El Paraíso y a las estaciones de Ciudad Bolívar que se van a poner del Paraíso hacia abajo, van a tener el sistema de transporte más rápido, directo y menos contaminante que existe en toda la Ciudad Bolívar. La comunidad expresó su satisfacción ante este primer Consejo de Seguridad Humana, en el cual pudieron manifestar ante la Administración Distrital las dificultades y los retos que tiene su territorio. Me parece que es algo incluyente, es darle la oportunidad a la comunidad que se manifieste de las problemáticas que existen en cada barrio, en cada territorio, en cada OPZ, y así poder plantear algunas soluciones. Nosotros creemos que es muy importante que se realice esta serie de encuentros donde la institución distrital se comprometa con las comunidades y con las organizaciones en sus territorios. Yo creo que hoy el Consejo de Gobierno en Ciudad Bolívar o este Consejo de Seguridad da unas pautas y un cronograma con agendas concretas en el tema de quebradas, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de soberanía alimentaria, en el tema de movilidad y por supuesto los demás temas que se han tratado hoy. Me pareció muy bueno porque la comunidad se puede expresar en las necesidades que tenga en todos los sectores. La primera vez que conozco yo que se pueda uno expresar hasta con el mismo alcalde y con toda la administración de la alcaldía mayor. Eso es muy bonito.